Bueno, nosotros somos cooperativas productoras de caña, cuatro cooperativas hermanas del municipio de Jiquilisco, del departamento de Usulután, acompañadas con otras cooperativas del sector del país, cooperativas de Don Sonate, de varias partes del país. Esta mañana nos hemos presentado aquí en la asamblea con el propósito de presentar una pieza de correspondencia aquí en la asamblea legislativa con el propósito de pedir que se reforme la ley de producción y comercialización de la azúcar en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que esta ley se reforme debido a que nosotros, los productores, las cooperativas, estamos saliendo afectados cuando los ingenios, por ejemplo, utilizan el bagacillo de nuestra caña, que nosotros nos... es costo, no es nuestro, lo utilizan para producir energía eléctrica. Y de este beneficio que los ingenios tienen, pues los productores no gozamos, porque no estaba contemplado en la ley. Entonces, por eso esta mañana venimos para que esta ley se reforme en esa dirección y que beneficie a todos los productores, no solo las cooperativas que hoy estamos en esta mañana, no que a todos los productores. Por otro lado, también queremos ver que el costo de transporte de la caña de azúcar, pues lo pagamos nosotros, los productores, las cooperativas, los productores individuales. Y al final, ese costo, esa carga económica solo carga a nosotros y los ingenios no participan de esa carga. Entonces, los ingenios obtienen un rendimiento mayor que el de los productores. Entonces, queremos también que se incluya en esta reforma, en la ley, este beneficio para los productores de caña en este país. Al mismo tiempo, queremos decir que... ¿Cómo se llama? Que el CONSA realmente garantice la... de seguridad. En el tema de la ley se habla de justicia para los productores. En este caso, nosotros nos sentimos con mucha justicia debido a que nosotros desconocemos el tema de las pesas en los ingenios, desconocemos también los rendimientos que los ingenios nos dan, porque al final son ellos los que nos dan los datos. Uno no verifica eso. Entonces, está en manos del CONSA, según la ley. Pero, creemos que si el CONSA se contamina o se inclina hacia un... hacia el sector industrial, entonces nosotros saldríamos afectados. Entonces, queremos que realmente el CONSA sea transparente, ¿verdad? Al mismo tiempo, queremos que la producción de caña en el país no se monopolice. Se ha ido incrementando las áreas de producción de caña en el país, afectando a otros sectores. Los cerealeros, está... La caña está absorbiendo una gran cantidad de tierra en el país. Estamos viendo que para el año 2014-2015 se sembraron en el país... Tenía una producción de 114 mil manzanas de caña. Una producción de 17 millones de quintales de azúcar. Y, bueno, los ingenios tienen un ingreso de más de 230 millones de dólares. Pero muchos de los cañeros, muchas de nuestras cooperativas, son endeudadas con los bancos. Entonces, eso no es posible. Es decir, ¿cómo que vamos a sobrevivir nosotros aquí en este país de esa manera? Entonces, nosotros estamos haciendo una lucha en la producción, tratar de equilibrar también la producción. Es decir, no que los granos básicos, que son la alimentación de nuestro país, tampoco quede fuera. Es decir, que se produzca caña está bien, que se garantice un precio justo a las cooperativas, a los productores individuales, pero sin afectar a los demás sectores. Entonces, queremos que esta mañana, que la asamblea, que los diputados aprueben esta reforma a la ley. Nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, estamos respaldando la iniciativa del sector cañero, de los productores de caña, y que vamos a darle trámite a la solicitud que ellos han planteado. Sobre todo, ellos están planteando el tema de que se reconozca en la ley, se reforme la ley en el sentido de que se reconozca el bagazo como producto de la caña, de azúcar, del proceso, que se pueda distribuir lo que genera ingreso, el bagazo, junto tanto a los productores y productoras, como a los ingenios que se ha distribuido, que en ambos casos ellos están solicitando que sea el 30% de ese ingreso el que se les pueda otorgar a los productores. Y quiero decirles que lo están estableciendo en su iniciativa, de manera que sea de manera paulatina, ¿verdad? Que no sea de un solo, pero que sí que se empiece a generar esa distribución de ese ingreso que se da a partir del bagazo y que posiblemente se pueda generar a partir de otros subproductos que se den de la caña, por lo tanto que hay que revisar la ley. Y también están incluyendo el tema de que se pueda hacer, también incorporar el tema de los gastos de transporte, que es otro tema que les afecta bastante, y que nosotros pues estamos como grupo parlamentario del FMLN en la Comisión Agropecuaria dispuesto a que se discuta y llamar a los diferentes actores que participan en la vida del proceso productivo de la caña, de la industrialización y de la comercialización, para que podamos tomar las medidas pertinentes que favorezcan a todo el sector productor de caña y por supuesto al sector agropecuario. ¡Gracias!